Esta semana en CD-RAS debutan en nuestro apartado de novedades de producto los nuevos Cupra Born y Renault Kangoo 2022. ¿Buscas un vehículo utilitario del segmento B y no sabes cuál comprar? Nuestros expertos te ofrecen hoy una comparativa que pone frente a frente al Citroën C3, Opel Corsa y Peugeot 208. En competición vuelve toda la emoción del enduro amateur de la mano de la Liga Galega da Moto de Campo y el enduro de Avegondo. Y Rocío Carreiro charla con Cristín Giampaoli, una de las mujeres del momento en el mundo del motor. ¡Arrancamos!